Sí, es para hacer una invitación a toda la comunidad de Guatapé, a la gente de las veredas y de la zona urbana para que participen en estas capacitaciones que se están trayendo con el ánimo de que la gente tenga nuevas cosas que aprender y que trabajar. Es por esto que con la Administración Municipal y con el Consejo Municipal como gestión se va a traer un curso de marroquinería con el SENA. Es un curso totalmente gratis, inclusive vamos a buscar la forma de nosotros suministrar los materiales para que la gente no tenga que aportar recursos. Se va a empezar, tenemos un tentativo del 3 de septiembre, tenemos un cupo para 60 personas, hay unos horarios en la mañana y otros en la tarde. Están en la mañana de 8 a 12 y en la tarde de 5 a 9 de la noche para dar viabilidad a la gente que en el día trabaje y en la noche de pronto pueda acceder. Es bueno pues que la madre es cabeza de familia y personas que quieran aprender del tema de la fabricación de bolsos y todo lo que es artículos de cuero vengan y se inscriban en la Secretaría del Consejo Municipal que queda en el Centro Integrado de la Cultura en el primer piso. Aquí se pueden venir e inscribir a partir de las 8 de la mañana. Es bueno pues que la gente participe en esto ya que este curso de acuerdo al impacto que tengamos en la primera capacitación y en la inscripción de la gente es un proceso de un mes, el primer curso que es la parte manual y la elaboración manual del bolso y seguidamente habrá una elaboración, un mes adicional para bolsos ya más elaborados y con mejores terminados y si seguimos pero la idea es continuar esto hasta que posiblemente tengamos una técnica, una tecnología en el tema de marroquinería. Es bien importante porque mucha gente que tiene sus ventas en el malecón o tiene sus negocios pues puede ellos mismos en su casa empezar a hacer sus cosas para vender, entonces el tiempo lo aprovechan y tienen otra alternativa de sustento, entonces una invitación muy especial, inscríbase que de acuerdo a la participación que tengamos podemos seguir trayendo capacitación a Guatapé.